al periodista independiente, amigo de Sin Censura, Manuel Hernández Borbolla, que ya llegó a la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para toda la audiencia. Gracias, Manuel. Déjame saludar también al querido Ramiro Padilla, tondo al sensei, escritor, analista político, autor del Pequeño Chairo Ilustrado. ¿Cómo estás, Ramiro? Te saludo, te mando un abrazo. Muy bien, aquí disfrutando. Saludos a Sánchez Guevara, saludos a Vicente. Está aquí disfrutando de la Ciudad de México, ¿no? De nuevo, pero este... Y escuchando, pues, las lágrimas de los fachos ya pueden servir para reforestar el desierto de Sonora, mi querido Vicente, con todo lo que han llorado. Déjame saludar también al querido vampiro, el vampiro César López, músico, poeta. Y loco de Sin Censura. El músico, poeta y loco de Sin Censura, mi querido César. Todos tenemos de músico, poeta y loco un poco, ¿no? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí saludándote al auditorio, a mi querido Ramiro. Y Manuel, ¿no te veía desde hace ratillo? Qué gusto verte. Oigan, a ver, déjenme, ¿por dónde le entramos? ¿Por dónde le entramos? El tema de Cuba que abordó hoy la doctora Claudia Sheinbaum, ¿te parece, Manuel? Ando un poco perdido con el tema de la mañanera hoy, porque no lo alcancé a ver completa por andar con temas de Fernando Valenzuela y demás. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. A ver, empecemos con Fernando Valenzuela, que es lo que nos tiene aquí en Chihuahuaquila. Yo me subí a la camioneta un rato porque medio me asolíe, me tuve que echar mi suerito. Pero, a ver, dame tu reflexión sobre el toro de Chihuahuaquila, querido Manuel. Sí, pues es un fallecimiento muy fuerte para México, debido a que era considerado uno de los mayores deportistas en la historia de este país por todo el fenómeno que desató en la década de los ochentas, sobre todo en aquella temporada del ochenta y uno, donde se convirtió en el pitcher del año y el novato del año en la misma temporada, una serie de récords y de marcas en las grandes ligas, y pues es considerado la más grande leyenda del béisbol mexicano, dicho por la Liga Mexicana de Béisbol, entre muchos otros, y que de alguna manera pues se había mantenido discreto en términos de medios y de apariciones públicas en los últimos años. Lamentablemente algunas fallas ahí en el hígado hicieron que se adelantara la edad de sesenta y tres años, y pues es una pérdida muy importante para el deporte mexicano, que no siempre nos dan tantas alegrías como en su momento en la década de los ochentas, lo hizo Fernando el Toro Valenzuela, que en paz descanse, y que pues de alguna manera también fue un fenómeno, sobre todo para la comunidad mexicana en California, en Los Ángeles, que digamos es un referente cultural, se convirtió en un referente cultural Fernando Valenzuela, y por eso me parece que es importante dedicarle algunos minutos, aunque no sean programas de deportes, pero que de alguna manera pues es uno de los grandes íconos mexicanos en el deporte, en los últimos cincuenta o cien años. Cuando uno piensa en los mexicanos en Estados Unidos, tiene que...